A pesar de sus escasos 18 años, Jonathan González se ha vuelto fundamental y un titular indiscutible de rayados. Tan es así que al parecer ya tiene, novias, europeas. De acuerdo a información de MLS Transfer, un scout del Liverpool inglés estaría presente en el estadio durante la final regia ante Tigres para observar al joven mediocampista. Además, dicho medio reporta que los clubes alemanes, Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund, también estarían interesados en el canterano Albiazul, sin embargo, no enviarían visores. El Kazaka 25 se ha adueñado de la contención del Monterrey desde que Jesús Molina llegó lesionado del tricolor. En el presente torneo, ha disputado 15 juegos, 13 como titular, con 1.078 minutos y solo tres tarjetas amarillas. Curiosamente, no serían los únicos equipos en, pelearse, por Joe Une, pues las selecciones de México y Estados Unidos siguen en la lucha por quedarse con el volante, aunque él no ha tomado una decisión final.